hola mis reinas de los perfumes bueno hoy nos vamos a una de esas cuestiones de los perfumes que me preguntan muchas veces pero muchísimas veces cuáles de los perfumes de la colección de la vida es bella son los que a mí más me gustan cual me gusta más por encima del otro con qué opino de ellos y todo eso entonces aparte de continuar poquito a poco con las comparaciones versus os traigo un top de mis joyitas de los perfumes de la vida es bella porque si nos ponemos a mirar cuántos perfumes de la distinta colección de la vida es bella hay así 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 sin contar tan siquiera lo que son las ediciones especiales coleccionistas que es el mismo perfume de tal pero con una decoración distinta y esto y lo otro tremendo y muchas veces cuando hacemos las reseñas nos hacemos esa pregunta no de merece la pena este si ya tengo aquel otro y todo eso pues muchas veces no por eso yo finalmente o al menos en este momento tengo cinco perfumes de la vida es bella y uno podría ser uno de esos que buscan un nuevo hogar ya lo sé he tenido muchos otros distintas versiones y demás pero que finalmente digo para qué tengo este si ya tengo este otro y al final pues o se los he dado a mi madre o les he buscado un mejor hogar yo creo que muchas veces eso es lo correcto y luego depende de cada el gusto vuestro mío de cada una personita que tenemos aquí pues es mejor no hace falta tenerlos todos porque al final es una auténtica locura y si os parece vamos a empezar de menos a más no te vayas al final directamente para verlo espérate vamos a empezar por el que probablemente es prescindible de acuerdo y en este caso es el nuevo perfume de la vida es bella y la versión del año 2022 aquí lo tienes y bueno pues sí efectivamente es un perfume que este año han sacado con de nota frutal la frambuesa y luego le empezaron le empezamos a poner notas dulces para endulzarlo con esa característico característico dulzor de la vida es bella este es un aroma más atalcadito floral dulce frutal pero con una parte florada atalcada por parte de la rosa el iris y el y lan y lan de acuerdo entonces para mí porque es prescindible porque si tienes alguna otra versión de la vida es bella tal vez como os digo es mejor acabar antes otras versiones o yo que sé o quizás ya tienes otras versiones de la vida es bella y o te gusta muchísimo esa tonalidad atalcada que puede hacer que sea lo que te enganche con este aroma o puede ser prescindible este para mí para mí quizá hay alguno de los siguientes que te enseño son los prescindibles para ti pero en este caso este sería uno de los perfumes de la vida es bella que aún tengo que es posible que finalmente le encuentre un mejor hogar porque teniendo alguno de los otros digo los voy a usar antes que ese no entonces ahí van siendo alguno de ellos prescindible si me vas a preguntar la que lo sé que lo sé duración intensidad bueno depende de cada uno de ellos entre los que tengo aquí probablemente el intent cement es uno de los perfumes con intensidad más alta luego iría el de la vida es bella normal el más suavecito va a ser el éclat y cositas así y en duración para mí todos funcionan muy bien por supuesto uno de toalette dura menos pero lo que es la vida es bella me vienen funcionando bien en piel luego ya cada uno ya lo sabes que cada reseña está en el canal siguiente el siguiente es la vida es bella para mí el normal el eau de parfum no es un prescindible yo creo que es un básico que sí que es un perfume que está masificado en ventas y todo lo que tú quieras pero sabes que y lo podría decir casi de toda la línea que es un perfume que es de esos que cuando buscas algo que ponerte que sabes que va a gustar olfativamente a la gente de alrededor que es un perfume que es tremendamente agradable que a la gente le gusta o sea ir a lo seguro la vida es bella es casi ya un básico en tu tocador un perfume fíjate que es del año 2012 y con los años que han pasado aún sigue estando a tope de moda es muy llevable ese perfume dulce de grosellas con pera endulzado ahí con la vainilla y claro resulta ese perfume dulce verdad flores iris jazmín y azahar como te digo endulzado no sólo con vainilla sino también con praliné y hace que sea un perfume frutal dulce un bombazo de perfume que además yo creo que a estas alturas todos conocemos pero aunque sea un clásico y podamos decir que es un aroma que está masificado yo creo que es un básico este no es un prescindible sino que este prácticamente si no tienes ninguno de la línea de la vida es bella yo creo que es uno de los que sí que tienes que tener porque te funciona además súper bien en cualquier caso bueno en tercer lugar para mí es que es una belleza una preciosidad en cuanto al aroma si un poquito más relajado no es tan potente y es uno de toalette y es sin duda la vía del no esté aquí este que me he equivocado que he cogido al siguiente que tengo aquí un lío de cajas y todas son súper parecidas el éclat o de toalette bueno los dos éclat son una preciosidad de aroma no sólo de la botella que es muy bonita pero en aroma son delicadezas súper bonitos mucho más delicados diría yo que que lo que son incluso la vida es bella normal que es muy llamativo no y tal pero bueno este perfume es una delicia delicada me encanta es un perfume para esos momentos en los que quieres algo delicado algo un poquito más sutil pero bonito especial y la composición está entre los cítricos donde tienen otras cítricas toquecito de mandarina un toquecito de té que como siempre esos pequeños matices son súper importantes con flor de azahar neroli jazmín e iris y lo endulza un poquitito un poquitito con esa vainilla pero es sobre todo un floral que es muy bonito muy delicado y este por ejemplo es muy versátil también para todas las edades y también para aquellas personas que no les gustan los perfumes súper mega llamativos pues este viene a ser muy bonito y para mí tiene como un toquecito muy elegante muy chulito que no lo sé me encanta al final es de esos perfumes que sin ser ese bombazo me conquistó y lo adoro ahora sí el que tengo aquí abajo aquí está el siguiente que ya llegamos a los dos últimos porque como te he dicho tengo 5 el resto se fueron aquí está soleil cristal aquí está bueno está en el último puesto de la lista y ya que lo he sacado del armario se va a quedar fuera muy a mano porque llega el calor llega el calor ya tenemos temporadita de sol calor anticiclones que es el calor que nos da esta temporadita y este tipo de aroma a mí me es súper apetecible en esta época a mí me encantó vuelvo a decir que es cuestión de gustos porque sé que hay personas que no les gustó la composición de este aroma cuestión de gustos por supuesto pues el perfume la vida es bella soleil cristal es un perfume que sobre todo va a jugar con coco y vainilla este coco y vainilla viene con esos toques cítricos de bergamota y mandarina y luego toques florales de iris y lan y lan azar y jazmín esto por supuesto hace un conjunto en el que aunque el coco y la vainilla son predominantes los refrescan le dan aroma les dan toquecitos y al final se traduce en una versión de la vida es bella convertido en verano así que aquí tenemos este perfumito de la vida es bella que ya te digo yo que madre mía el verano anterior cuando salió porque fue del 2021 abusé bastante de lo que era el perfume de mugler que también salió con coco yo creo que ahora me toca porque es que lo vuelo y me encanta así que me lo voy a dejar a mano que me apetece un montón porque es que yo vuelo ese aroma de coco que hay muchas personas que no les gusta pero yo vuelo coco y digo es veranito 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 bueno y en primer lugar mis amores mis chicas chicos porque me lo preguntáis mogollón de veces que si me gusta más este oeste o el famoso intense men aquí está bueno sabéis que estaba incluso el rose rose que también llevaba frambuesas y rosa ese al final fue desbancado muchos otros fueron desbancados por este que al final para mí esta frambuesa es la mejor de todas las que encontramos dentro de la vida es bella en el perfume de el intense men que no es el intense que el intenso es distinto que luego la gente me lo discute que no que no este es del año 2020 vale me encanta y en verano me funciona de bien bueno 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 es que me encanta el super tono dulzón que tiene una frambuesa que viene con toquecitos de pimienta rosa pero esta frambuesa la han chetado como engordado a base de mucha vainilla le han puesto ahí dulzor a más no poder por eso ya te digo que si no te gusta lo dulce vete mejor a la clara un poco más suavecito porque esto no vea y luego viene con esos toques florales que hacen la magia del perfume porque si fuera por un perfume de frambuesa y vainilla tendríamos así de perfume es verdad pero la magia se hace cuando empezamos a darle toquecitos florales de liotropo jazmín azar e iris pero es un perfume que además lleva la resina del benjui que hace que igualmente sea pues eso la combinación mágica de un toquecito un toquecito un toquecito y tenemos un perfume llamativo parece que no pero si lo pongo de lado podéis ver que realmente si os propongo este perfume no es porque solamente por hablar sino porque ya casi llevo media botella gastada de esta delicia de perfume me parece muy femenino muy llamativo y aunque es intenso ahí también me dura muy bien es un perfume que no me duele utilizarlo en pleno verano todo lo contrario me encanta porque además cuando en verano muchos perfumes se te evaporan con el calor yo me lo pongo voy súper dulce con lo hermoso está que estoy parezco un caramelo con este perfume súper dulce súper delicioso que de verdad me hace sentir además con mucha alegría y muy muy bien por lo cual yo creo que este perfume ahora mismo no me podría faltar así que podríamos decir que son mis cinco joyas pero realmente se queda en cuatro porque probablemente como os digo el soleil que me ha gustado que me ha gustado pero digo con los perfumes de la vida es bella que tengo me hace falta el perfume del soleil pues posiblemente no porque aunque huele muy bien huele muy rico y es muy agradable que no es porque no me guste sino porque si antes quiero gastar los otros para que quiero el otro verdad pues de eso se trata que incluso entre nosotras eso también lo tenemos que ver y yo esto también lo que os recomiendo no hay que tener por tener y más y más y las botellas y hay qué pena y no sé qué no porque si realmente no lo vas a utilizar bueno pues como yo digo buscarle un mejor hogar y tú busca algo que de verdad digas esto me gusta y esto lo disfruto a más no poder amores qué perfume de la vida es bella es el que tienes tú ahí que no te puede faltar pues cuéntamelo y espero que esta selección te haya gustado amores un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós